El Dios Berraco de la Cumbia En Camila, Israel Valentín González En Camila, Israel Valentín González El rey de la Cumbia en México El rey de la Cumbia en México Sonido de ansiedad El auténtico embajador de la Cumbia en México Y sus ritmos locales El auténtico embajador de la Cumbia en México Y sus ritmos tropicales Todas las mujeres llenas de alegría Las joyas de la costa 78 revoluciones por minuto Las joyas de la costa 78 revoluciones por minuto Sonido de ansiedad El rey de la Cumbia en México Sonido de ansiedad Sonido de ansiedad El auténtico embajador de la Cumbia en México Y sus ritmos locales El auténtico embajador de la Cumbia en México Y sus ritmos locales El rey de la Cumbia en México El rey de la Cumbia en México El rey de la Cumbia en México Gracias por ver el video.